Sí, en el Club de Iniciales a las cinco y media de la tarde. ¿Cuándo va a ser? El 23 de septiembre, este viernes, el 23 de septiembre, y va a haber firma de libros. El mismo Cardenal va a estar firmando los libros y todo eso. Entonces, eso es lo que dice Jorge. El libro, el verdadero rostro del Cardenal Juan Sandoval Íñiguez, él lo estará haciendo personalmente y tenemos con nosotros a Jorge Casillas Loría, coordinador de la Pastoral de la Comunicación de la Parroquia de la Señora de la Esperanza, a Rebeca Cruz Jiménez, coordinadora general del evento, quien hará la presentación, bueno, participa también en esta presentación del libro del Cardenal, y Ramón Arreola García como coordinador de difusión del evento, Jorge Casillas Loría, este libro de quien nos habla. Buenos días. Buenos días, don Luis, buenos días, auditorio. Bueno, pues es un libro sui generis, porque es un libro que no se ha escrito como todos, o como la mayoría de los libros se escriben, y que tampoco debe ser leído como la mayoría de los libros se leen. Es decir, no es un libro para ser leído de principio a fin, de corrido, sino por entregas. Es un libro que tampoco ha sido escrito como la mayoría de los libros, porque es una recopilación que el señor Juan Manuel Reyes Brambila ha hecho, él ha agrupado por temas, los mensajes, las homilías, las intervenciones que ha tenido el señor Cardenal, y pues creemos que es un día muy bonito, un día extraordinario de poder compartir con el Cardenal y oír de propia voz lo que él nos tiene que decir. Muy bien, usted seguramente ya lo leyó. Ya hemos leído, sí. Oiga, ¿qué nos dice el libro sobre violencia? Bueno, él menciona un hecho que dolió mucho a la Iglesia, el asesinato del Cardenal Juan Posadas, y pues él marca la posición de la Iglesia no solamente en cuanto a la violencia, él habla también desde su posición de Iglesia en cuanto a la doctrina social de la Iglesia, cómo deben ser las relaciones laborales, por ejemplo. Por ejemplo, en el tema de la violencia, llevamos 50 mil muertos ayer, 35, en Veracruz, en la cumbre de autoridades judiciales, ¿no? ¿Qué nos dirá al respecto? A ver, mientras le busca doña Rebeca Cruz Jiménez, platíquenos, ¿va a estar el obispo, va a presentar el libro, va a firmar a autor de Bogotá? Así es. Vamos a contar con la presencia del arzobispo del arquidiócesis de Guadalajara, que es un honor recibirlo aquí en Querétaro, y pues les hacemos la invitación a todas las personas que nos están escuchando, familias, jóvenes, de todo, de todo, de todo, de todo ámbito, pueden venir a este evento tan hermoso que se va a dar. El fin, más que nada, de la presentación de este libro es que todo lo que se recabe es para la construcción del Santuario de los Mártires Mexicanos. Va a ser el tercer santuario a nivel nacional. Recordemos que en el 2000 el Papa Juan Pablo II canonizó a 25 mártires mexicanos, y bueno, es un orgullo para los mexicanos. Entonces, creo que es maravilloso que los mártires tengan un santuario. Esta obra ha sido impulsada por el señor Cardenal Juan Sandoval, y bueno, ese es el motivo por el cual él viene y presenta el libro. Y el libro, además de que lo adquieran, pues va a tener un gran enriquecimiento para las personas. Muy bien, muchas gracias. A ver, don Jorge, ¿qué encontró? Bueno, mire, como le decía, se lee el libro como por entregas. Y aquí en este mes de la patria, vamos a unir lo que usted me pregunta, violencia y patria. Y él dice, el señor Cardenal, dice, como dije antes, destruyen la patria los malos políticos, los que roban y violentan, los narcotraficantes. Pues están causando terribles estragos en nuestra juventud, los agitadores, mercenarios, profesionales, que sirven a intereses oscuros, que propician con su desorden. Bueno, en fin, sí, pero también habla de la parte positiva. Las personas que edifican la patria. Bueno, pues ese es un planteamiento interesante. Yo creo que ya lo leyó Gerardo Gutiérrez Candiane, presidente de Coparmex Nacional, porque ahí saca una declaración similar. Él dice, cárcel para todos los delincuentes, para los funcionarios que se han corrompido junto con esos delincuentes, aquí en cárcel para todo el mundo. Muy bien, ¿esta visita será cuándo y en dónde? Sí, va a ser este viernes, 23 de septiembre, a las 5.30 es la cita, en el Club de Industriales de Querétaro. Y bueno, pues esperemos contar con todos ustedes que nos están escuchando. Y muchísimas gracias por invitarnos a tu programa, Liz. No, pues al contrario, gracias a ustedes.